quien es médico toxicólogo egresado de nuestra Universidad Nacional de Colombia y que actualmente está vinculado como docente a la Universidad Militar Nueva Granada y a la Fundación Universitaria San Martín. El doctor Rodríguez entonces hoy nos hablará sobre la atención primaria de los accidentes por animales venenosos. Una recomendación para nuestra audiencia, vamos a mantener cerrados los micrófonos y las cámaras. Por favor, no vayan a tratar de intentar grabar. Las videoconferencias quedan alojadas en el canal YouTube de la Facultad de Medicina. Los participantes pueden elaborar sus preguntas en el chat. Con eso, al final de la presentación del doctor Rodríguez, que durará 45 minutos, podrá dar respuesta a las preguntas que se le formulen. Mi doctor Rodríguez, nuevamente bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y quedas con el auditorio y el micrófono. Mi querida profe María Luisa, muchísimas gracias por esta invitación. A todos los asistentes, muchas gracias. A la facultad por su invitación nuevamente. Y vamos a hacer hoy un complemento de la sesión anterior. La sesión anterior hablamos un poco de mitos y creencias sobre el accidente o físico. Hoy vamos a extendernos un poco más sobre animales venenosos. Es un tema, pues, un poco largo. Y vamos a irnos un poco más a qué debemos hacer. Vamos a hacer una sesión que combina, como tenemos personal médico y no médico. Mi doctora María Luisa, tú me puedes confirmar. Vi por ahí links de exalumnos y de alumnos. Efectivamente. Entonces, creo que tenemos también médicos. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es. Primeros auxilios, que igual nos interesa a todos, independientemente de si somos personal de salud o no. Y un poco, vamos a ver una introducción a lo que debe ser el manejo, los tips generales de manejo de los accidentes. Por lo menos vamos a hablar de los más importantes que tenemos en Colombia. Vamos a arrancar entonces por un poco acerca del enfoque general. En términos generales, como en cualquier otra circunstancia, en cualquier otra enfermedad o condición, hay cuatro elementos básicos que siempre deben estar presentes en nuestro manejo. Independientemente de si estamos en el campo, en la calle o si estamos en un hospital o estamos incluso en una unidad de cuidado intensivo. Uno y lo más importante es apoyo a las funciones vitales, lo que llamamos el soporte vital o que también se ha conocido como la reanimación cardiopulmonar adecuada. Es muy importante. Recordemos que actualmente se reconoce que la estrategia que más aumenta la sobrevida de las personas no es el tener unidades de cuidado intensivo muy avanzadas. Y espero no se me tome mal esto que voy a decir. Es muy importante que tengamos unidades de cuidado intensivo y personal muy bien entrenado en cuidado intensivo. Pero quienes han sido profesores de reanimación saben que lo que más ha mostrado en todos los estudios científicos alrededor del mundo que aumenta la sobrevida de las personas realmente es tener comunidades bien entrenadas en primeros auxilios en reanimación. Mi primera invitación es a que en sí todos debemos estar entrenados en primeros auxilios y todos debemos hacer esa inversión de tiempo, de dinero, etcétera, con nuestras familias, incluso con nuestros hijos. Ustedes no se imaginan cómo se da uno cuenta con los hijos. A mí me ha pasado aquí con mi hijo que a veces yo tengo mis maniquís de entrenamiento en reanimación y los traigo y él mismo coge y los saca, los coloca en la sala y ya él empieza a hacer compresiones. Es un niño de seis años. Entonces hay que entrenarnos a todos y sobre todo los hijos. Ustedes no se imaginan algún día un hijo puede ser el que le salve la vida a uno. Tenemos todo el apoyo vital en general, la reanimación adecuada desde lo básico hasta lo avanzado, los primeros auxilios, pero unos primeros auxilios bien hechos y llevar el paciente lo más rápido posible al tratamiento, al hospital y buscar el uso de antídotos si se necesita. Aquí es muy importante y el mensaje para la comunidad en general es en caso de un accidente con un animal que se presume puede ser venenoso, por ejemplo lo hablábamos en la sesión anterior, puede ser una serpiente, no sé si la serpiente era venenosa o no, vamos al hospital, no importa, vamos, hacemos la atención, nos aseguramos primero, si es un animal no venenoso, si no reviste ningún peligro, ok, quedamos tranquilos, está bien. Nos podemos apoyar en un centro de intoxicaciones, incluso están las líneas de toxicología que les di la semana pasada y que vamos a repetirlas hoy, también están para que la comunidad llame, no solamente de los hospitales, sino la comunidad, los organismos de atención, de socorro, la defensa civil, bomberos, son líneas que están abiertas para todo el mundo. Así que lo más importante siempre es pedir ayuda, no hacer cosas que no estoy seguro de si pueden funcionar o si son peligrosas y más bien pidamos ayuda cuando se necesite. Por ahí una obra de caridad que dice siempre esté dispuesto a dar un buen consejo y podríamos convertirlo un poco también a aceptemos un buen consejo cuando sea necesario. Repasemos algunas creencias, esto lo habíamos hablado en la sesión pasada, vamos a empezar hablando acerca de las medidas de primeros auxilios en accidentes por serpientes y recordemos que dentro de los mitos que pueden ser peligrosos tenemos entonces en cuanto a los primeros auxilios el seguir creyendo que los torniquetes, la succión con la boca usando dispositivos de succión o hacer heridas o pinchar las zonas donde hubo el accidente son útiles para extraer el veneno o para evitar que el veneno avance son medidas muy peligrosas y que realmente no ofrecen ningún beneficio así que recordemos no son medidas recomendables. Recordemos que hay otros errores, aquí vemos incisiones, efectos de torniquete que pueden llevar a mayor peligro al paciente mientras que hay algunas medidas que pueden ser útiles siempre y cuando las sepamos utilizar bien. Aquí tenemos un vendaje compresivo, ustedes ven un vendaje compresivo es ese vendaje que podemos utilizar a veces para una lesión básica, un esguince, inmovilizar una rodilla y que nos va a servir como un medio de sujeción. La recomendación actualmente según la guía de la Federación Internacional de la Cruz Roja para el manual, el manual que da la Cruz Roja para todas sus dependencias en todo el mundo es que el vendaje compresivo puede ser útil especialmente, lo que más se ha encontrado es que especialmente puede ser útil cuando el envenenamiento es por una serpiente que es puramente neurotóxica. En el caso de Colombia sería muy útil en el caso del accidente por coral, cuando sospecho que es una serpiente coral o tengo o vi que es una serpiente coral para evitar el accionar del veneno neurotóxico que puede generar esa parálisis. En el caso del accidente por víboras como las tallas X, las cascabeles, las laquesis, hay que tener mucha precaución. Si no sabemos hacerlo es mejor no hacerlo, por eso recomendación hay que entrenarse, esto se enseña en primeros auxilios. Si no estoy entrenado es mejor no hacerlo porque puedo generar mayor necrosis, más riesgo para el paciente, puedo producir gangrena, etcétera, con el vendaje. Y normalmente los vendajes son útiles cuando estoy a más de 30 minutos del hospital. Ustedes ven aquí una variación que es hacer una especie de férula donde yo voy a hacer entonces, voy a colocar un vendaje, pero estoy colocando una férulita de cartón por la zona palmar de la extremidad, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es simplemente tratar de comprimir un poquito la zona para hacer que el flujo linfático sea un poco más lento. Y el flujo sanguíneo sean un poquito más lentos. Eso no va a evitar que el veneno avance. Realmente lo máximo que va a hacer es que retrasa un poco, ¿de acuerdo? Pero no es que el vendaje sea la solución a todo. Y como les digo, si no lo sabemos usar bien, pues puede que sea incluso más peligroso para el paciente. Habíamos hablado de los chupones, ¿se acuerdan? Por ejemplo, habíamos dicho de este chupón en el caso del accidente escorpiónico, arriba a la derecha, las quemaduras por introducir las extremidades del paciente en agua hirviendo, las heridas, todas son cosas que no debemos hacer. En el caso del tratamiento médico primario, o bueno, antes del tratamiento entonces, vemos unos elementos claros y básicos. Entonces, voy a dar la pregunta, ok, si todo eso es lo que no debo hacer, ¿qué puedo hacer finalmente? Recordemos, en un accidente por mordedura de serpiente, las medidas básicas son, primero, hacer que la persona cuidadosamente se retire, asegurarnos de no ser mordidos, porque puede quedar, la serpiente, quedar en el sitio. Llevar a la persona a un sitio seguro. Preferiblemente que esté en reposo, que esté tranquilo, que esté quieto, si se puede trasladar mejor en un vehículo, que no tenga que caminar, que no tenga que moverse, es lo ideal. Lavar bien la zona de la mordedura, limpiar muy bien la herida, sobre todo si de pronto, pues la piel está muy sucia, si es una persona que está llena de tierra, etcétera, se cayó, se resbaló, estaba trabajando, etcétera. Hay que limpiar, lavar muy bien la lesión, con agua, jabón abundante, toda la medida de limpieza adecuada, y trasladarlo al hospital. Como les decía, incluso si estamos cerca al hospital, no es necesario colocar vendajes, no es necesario hacer ninguna medida, simplemente lo trasladamos al hospital con la extremidad en reposo. Adicionalmente, podemos simplemente ir vigilando que la persona no presente sangrado, que no presente cambios de conciencia, que hable bien, que no tenga debilidad, que veamos que se mueve adecuadamente, que son eventualmente algunos signos de alarma que nos pueden indicar algún grado de envenenamiento. Y muy importante, si tenemos un esferito o algo con que marcar, pues marcar la zona donde fue la mordedura. Si es posible identificarla, marcar la zona de la mordedura, para poder ir haciendo el seguimiento de si se extiende la inflamación, si aparecen síntomas o alteraciones nuevas. Una vez llega el paciente al hospital, entonces el tratamiento médico primario va a ser buscar esas zonas, si no se han marcado, marcarlas, medir las extremidades. Acuérdense, yo les mencionaba en la sesión pasada, si yo tengo un paciente que llega y me dice que es mordido por una serpiente, y no veo claramente signos de mordedura, simplemente porque a veces no se ven claramente, si no veo claramente signos de mordedura, si no veo hinchazón, no veo ninguna alteración, déjelo, déjelo hospitalizado. Por lo menos 24 horas de observación le vamos pidiendo los laboratorios, entonces le pedimos los tiempos de coagulación, el cuadromático, le pedimos un recuento de plaquetas, que incluso el cuadromático nos da sus plaquetas, unas pruebas de función renal y unas pruebas de función hepática, si las tenemos a la mano. Y listo. Con eso tenemos entonces una buena aproximación a la circunstancia del paciente, ¿cierto? Vamos a tener una buena aproximación al estado básico, y vamos a ver si el paciente tiene algún signo de envenenamiento. Sus líquidos endovenosos, el oxígeno si lo necesita, el uso de antiveneno, entonces vamos a recordar que lo vamos a usar siempre y cuando haya clínica, recordemos que hay mordeduras secas, como estas, donde no hay inyección de veneno, el paciente pasa sin síntomas las siguientes 24 horas, por eso los observamos, y realmente los controles de laboratorio de las 12, de las 24 horas son normales, luego no requiere antiveneno. Estos pacientes no requirieron antiveneno. Recordemos que las mordeduras secas se dan porque las serpientes pueden tener la capacidad de controlar la salida de veneno, ¿sí? Al momento de morder, o también incluso porque de pronto lo han gastado, si la serpiente se alimentó recientemente, puede no tener veneno en su glándula porque lo consumió para cazar su presa. Entonces, este paciente no necesita. ¿Quién necesita potencialmente? El paciente que sí tiene signos de envenenamiento. Las faciotomías, entonces algo que suelen preguntar frecuentemente, hay que hacer faciotomías, por favor no hacer faciotomías de rutina, ¿sí? No hacer faciotomías de rutina porque pueden ser más peligrosas y generar lesiones. Primero asegurémonos de si el paciente realmente sí la necesita, que sería si el paciente, para los médicos, si tiene un síndrome compartimental, una hinchazón muy severa que está comprometiendo la vitalidad de la extremidad que puede llevar a una gangrena, que puede llevar a una lesión neurológica y en ese caso sí se realiza. Incluso si estoy en un sitio donde tengo todos los recursos, la recomendación es, si es posible, hacer un Doppler de la extremidad para evaluar la presencia de circulación, de circulación adecuada en el paciente, controlar los pulsos, el color de la extremidad, etcétera. Pero no hacerle faciotomías rutinarias a los pacientes. Volvamos aquí un poquito. Recordemos que en el caso de accidente por cascabel y por coral, que son las crótalus y las micrurus, vamos a tener riesgo de paro respiratorio por parálisis muscular. Entonces debemos estar listos, tener todo disponible por si el paciente empieza a tener dificultad para respirar, por debilidad, empieza a tener compromiso respiratorio, pues darle la oxigenoterapia necesaria y si hace un paro respiratorio, pues estar listos a dar el soporte ventilatorio, empezando por la respiración no invasiva, ¿cierto? Con el BBM Wambú, que llamamos, o definir la necesidad de la intubación. ¿Ya? Recordemos que así se administra el antiveneno. Si el paciente está paralizado porque tuvo este tipo de accidentes, puede suceder que se demore hasta tres semanas en volver a respirar solito. Entonces hay que vigilarlo. Obviamente es un paciente de cuidado intensivo. Control de los líquidos y los electrolitos, sobre todo en cascabel, acordémonos que se sube mucho el potasio del paciente. Entonces nos puede producir arritmias cardíacas. Ese potasio se sube o se eleva por la mioglobinuria, por la ruptura muscular que hace el paciente. Adicionalmente vigilar el sangrado y eventualmente el tratamiento antibiótico, si se va a considerar, sobre todo tratamiento antibiótico, más importante en los casos de accidente moderado o severo. Aún sigue habiendo controversia, en muchos casos, sobre si se debe utilizar antibiótico profiláctico o no. Pero sobre todo en los casos moderados y severos, sí es mucho más importante el antibiótico y debe incluir cubrimiento contra bacterias anerobias y contra enterobacterias, contra bacterias gram-negativas. Bueno, para recordar, tenemos estos tipos de antiveneno para el manejo del accidente por serpientes. Entonces vamos a tener los cuatro antivenenos polivalentes antibiperios, Instituto Nacional de Salud de Colombia, Antivimintri de México, Proviol privado, Laboratorio Privado de Colombia y el Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica. Cada uno tiene sus indicaciones, lo habíamos mencionado en la sesión anterior. Y tenemos el suelo anticoral polivalente del Instituto Nacional de Salud. Eventualmente está el suelo anticoral también del Instituto Proviol, del Laboratorio Proviol, que son eventualmente disponibles para el caso de accidente por corales. Aquí, esta diapositiva la vimos en la sesión anterior. Estas son las dosis mínimas recomendadas para la atención de básica, el antiveneno básico recomendado para cada uno de los tipos de accidentes. Ustedes lo pueden ver acá. ¿Correcto? Entonces, estos son dosis mínimas. Recordemos que de acuerdo al tipo de fabricante pueden variar. Es muy importante que se apoyen en los insertos que maneja cada fabricante y pues en las líneas de toxicología también se les puede colaborar o si tienen alguna duda también se pueden comunicar conmigo. Les puedo colaborar en lo que ustedes necesiten con respecto al antiveneno. Por favor, no olviden, es obligatorio tener antivenenos en los hospitales. Los antivenenos, desde el año 2004, son medicamentos obligatorios para los hospitales. O sea, no es posible que tengamos pacientes que fallezcan o sufran complicaciones porque no había antiveneno. ¿Listo? Esa no tiene ninguna justificación. Recordemos hacer un buen diagnóstico. No necesariamente todo paciente que haya sido mordido requiere antiveneno. No hay que administrarle antiveneno a todos los pacientes. Por eso vamos a hacer un diagnóstico muy juicioso de lo local, lo sistémico, mirar si hay signos de sangrado, mirar si hay edema, extensión, este cuadro clínico de inflamación extensa en las extremidades. Recordemos que los antivenenos pueden tener efectos adversos serios como las reacciones alérgicas graves como la anafilaxia, por ejemplo. Que la clasificación del envenenamiento requiere necesariamente de evaluar todos los aspectos del paciente, no solamente si tiene hinchazón y dolor. También hay que evaluar la coagulación, o sea, los laboratorios, mirar si hay signos de sangrado, etcétera, para poder hacer un buen manejo. Y la clasificación y el diagnóstico incluyen un muy buen examen físico y una muy buena historia clínica. Recordemos que el antiveneno solamente su función es neutralizar el veneno del animal. Luego, las complicaciones que ya estén instauradas no suele revertirlas. Tenemos que ayudarle al antiveneno con un muy buen manejo médico. Que el hecho que no vea marcas de mordedura no significa que no haya pasado nada. Entonces, hay que evaluar muy bien todos los aspectos del paciente. Ya lo mencionamos. Y que no tratamos todos los accidentes con el mismo antiveneno. Los accidentes por víboras tienen su antiveneno ofídico polivalente para víboras, que fueron los que vimos ahorita. Y para corales, tenemos un antiveneno polivalente, pero anticoral o antimicrúrico. Entonces, son dos tipos de antivenenos diferentes. Muy bien. Pasando a otros tipos de accidentes importantes. En el caso de arañas de importancia médica, vamos a encontrar estas principalmente. Sobre todo, las tres que tenemos arriba a la izquierda y abajo. Entonces, aquí tenemos las viudas, arañas viudas o latrodectus. Mucha gente cree que arañas viudas aquí en Colombia no tenemos. Sí tenemos. Y no todas son negras, por si acaso. Araña bananera o araña de las bananeras o foneutria. Y tenemos loxóceles o araña reclusa o araña de jardín. ¿Qué puede pasar con estas? La mayoría de las personas le tiene mucho miedo, por ejemplo, a estas arañas. que llaman las tarántulas, arañas polleras, las arañas loas. Y la gente le tiene mucho miedo por su tamaño y por su aspecto que nos, de pronto, para muchas personas no son las más bonitas, pero resulta que esas no son las más peligrosas. incluso las más peligrosas son arañas muy pequeñitas de tres centímetros. Aquí vemos los quelíceros de las arañas que son con los que inyectan o inoculan el veneno. En el caso de las arañas viudas, estas son arañitas muy pequeñitas, son arañas de tres centímetros, no miden más de cuatro centímetros con todo y patas. Se caracterizan porque tienen unas figuras de color rojizo siempre en el abdomen, lo que mucha gente llama la cola, es el abdomen realmente de la araña. Pueden ser negras, pueden ser cafés, pueden ser de diferentes colores. Esta es la araña bananera, es una araña que sí es más grande, por ahí alcanza unos 15 centímetros. Son peludas, muerden bastante duro y pueden producir problemas neurológicos. Duele muchísimo, pueden producir sudoración fría, pueden producir náuseas, vómito, pueden alterar el sistema nervioso de una manera importante, sobre todo el sistema nervioso autónomo, hacen que se dispare mucho la actividad del simpático, sobre todo, y pueden generar convulsiones. Afortunadamente, la gran mayoría de los casos se pueden tratar y no tienen la mortalidad en estos casos es bastante bajo, es de más o menos el 1%, y sobre todo el riesgo lo tienen los niños, sobre todo menores de 6 años. En el caso de las arañas reclusas o loxóceles, aquí tenemos una loxóceles o araña violín, es una arañita, esta por ejemplo es una arañita que fotografiamos aquí en Bogotá, aquí hemos tenido casos, por ejemplo, esta araña es muy de ciudad, muy de estar dentro de las casas de pueblo, es una arañita pequeñita, ustedes la ven, miren, cabe entre los deditos, la cantidad de veneno que inyecta cuando muerde es pequeñita, pero entonces cuando muerde, si no lo conocemos, no lo detectamos, entonces puede aparecer, miren que la mordedura no es mucho, al principio aparece como una picadura de un mosquito, de una pulga, la persona siente como lo normal, la rasquiñita, un poquito de dolor ahí leve, ya empieza a crecer, se empieza a hacer una zonita como de una úlcera, se pueden hacer como algunas betas que llaman popularmente y puede ir creciendo, miren, hasta ser una zona pues ya mucho más grande con una zona ahí de equimosis, una zona de un morado grande, ustedes ven aquí una zona más pálida o aquí está gran flictena en este niño, este es un caso aquí de Bogotá de Fontibón y se puede convertir en esto, entonces lesiones grandes, además puede afectar la función renal, puede afectar la función de coagulación, la función del hígado, etcétera, entonces se puede volver un cuadro bastante serio, ¿por qué es importante o qué es lo más importante en el caso de este accidente? Hay que pensarlo, hay que reconocerlo, lastimosamente no tenemos el antiveneno específico para este tipo de accidente en Colombia, toca traerlo de Brasil o de México, ¿sí? Tenemos algunos medicamentos que nos pueden ayudar a controlarlo, pero al paciente le va a ir mucho mejor si se trata en la fase inicial, ¿sí? No cuando tiene todas las lesiones y las complicaciones, por eso es importante tratar de diagnosticarlo rápido. Para mis doctores, estos pacientes que ustedes ven en las fotos, todos son pacientes que pasaron varias veces por consulta médica y que fueron diagnosticados con otros tipos o se les hicieron otros tipos de diagnósticos, ¿sí? Diferentes y son pacientes, por ejemplo, este chico del brazo que ustedes ven fue un paciente que fue visto varias veces y ya finalmente se le diagnosticó 10 días después de la mordedura. Entonces, entre más temprano, más probabilidades de que uno pueda hacer un tratamiento eficaz, pero hay que hacer un diagnóstico y tenerlo en la cabeza porque si uno no se lo imagina no lo va a ver, además porque esto no nos lo enseñan en la facultad, en ninguna facultad. ¿Listo? Entonces, tenerlo en cuenta. Solam, yo puedo decir por lo menos de los toxicólogos que conozco, hay algunos que lo dictan, yo obviamente tengo la cátedra en el hospital militar y en algunos casos lo hemos trabajado también con estudiantes en la nacional, alguna época lo trabajamos con sanitas, pero la gran mayoría de facultades no tienen mucho personal, sale a ejercer sus rurales sin ningún entrenamiento en este tipo de accidentes. ¿Qué pasa con las tarántulas? En muchos casos lo que ellas hacen es soltar el pelo y producen unas dermatitis, unas inflamaciones de la piel como estas, como unas alergias que realmente se solucionan muy fácil, ya les explico, y cuando muerden realmente miren que no producen mucho, pueden generar un poquito de alteración local, puede pronto doler por un rato, pero no es ningún envenenamiento peligroso. En el caso de los escorpiones, hay varias cosas para tener en cuenta, no todos los escorpiones son necesariamente peligrosos, aquí vemos un escorpión poco peligroso, unas pinzas muy gruesas, una cola o metasoma más bien delgado, mientras que los que son muy peligrosos tienen unas pinzas delgaditas y una cola o un metasoma bastante robusto, bastante grueso, y los peligrosos normalmente en el aguijón tienen esta espinita, se llama una espina subacular, es una marca de familia que me indica cuáles escorpiones son los peligrosos, sin embargo, el mensaje como siempre para comunidad no se vaya a poner a manipular un escorpión para ver si es peligroso o no peligroso, simplemente si está en su casa sáquelo, realmente se sacan muy fácil, no es necesario matarlos, son control de cucarachas, casi siempre los escorpiones llegan, es porque hay mucho grillo, mucha cucaracha en el sitio, buscan comida simplemente, los podemos encontrar en todo el país, prácticamente en todas las alturas, aquí en Bogotá tenemos escorpiones de especies peligrosas, afortunadamente la mayoría de los casos podemos decir que más del 90% de los casos son casos leves, son raros los casos graves porque son bastante graves cuando se presentan, sobre todo en los niños, pero son animalitos que realmente atacan es porque uno accidentalmente los pisa, les coloca la mano encima, o de pronto están entre la ropa porque se meten buscando calorcito y entonces uno se coloca la ropa y está el escorpión ahí, se pone los zapatos y entonces el escorpión pues al ser comprimido lo pica uno, pero no es que nos estén buscando para matarnos. la cantidad de veneno que dan estos animales es pequeña pero puede producir una serie de efectos que pueden ser desde leves, mucho dolor, duele mucho, por experiencia también lo digo yo, no solo he trabajado con ellos sino que fui paciente, ya he sido picado, entonces muchísimo dolor, no producen mucha inflamación, miren que realmente no se ve la inflamación como uno esperaría por ejemplo en un accidente por serpientes, etcétera, este es más bien el dolor, puede haber sudoración, puede haber hormigueo y puede empezar a producir síntomas como vómito, dolor abdominal, dificultad para respirar, en el caso sobre todo de los niños puede llegar a producir complicaciones graves como el edema de pulmón, pues se llenan de agua los pulmones, arritmias cardíacas, aquí tenemos un edema pulmón, un chico de 12 años, paciente nuestro en el hospital militar, una arritmia cardíaca grave, una arritmia ventricular, este chico incluso alcanzó a entrar en paro cardiorrespiratorio, afortunadamente pues se pudo reanimarse, le administró el antiveneno y resolvió muy bien, entonces hay que vigilar todos estos elementos en el paciente, por lo menos un paciente picado por un escorpión es recomendable observarlo siempre en un hospital durante 12 horas y para mirar que no tenga pues ningún elemento grave, para los quienes no son médicos y para los médicos también importante, cuándo yo puedo o cómo puedo yo de pronto predecir si un accidente por escorpión va a ser grave o no, hay un factor muy importante que influye y que se ha determinado en muchos países del mundo que tiene mucha relación con la complicación y es la aparición de vómito temprano, sobre todo en los niños pero en cualquier paciente si empieza a vomitar muy tempranamente y sobre todo si empieza a vomitar repetidamente, estamos hablando de empezar a vomitar antes de la primera hora y si empieza a vomitar, 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 vomitar en repetidas ocasiones, lo más probable es que este paciente se va a complicar y va a requerir una unidad de cuidado intensivo. Algunos primeros auxilios para accidentes por escorpiones y por arañas. En este caso, habíamos hablado en serpientes, por ejemplo, que el frío y el calor no funcionaban mucho, no eran buenas opciones. Aquí, en el caso de accidente por arañas, en todas, en las viudas, en la bananera, en accidente por araña reclusa, en escorpiones, en todos funciona muy bien el frío. Entonces, la limpieza de la zona, que es una limpieza sencilla, simplemente limpiar, realmente estas heridas no son muy sucias o las lesiones no suelen ser muy sucias. Nos sirve muy bien el lavar y limpiar. En el caso de las arañas peludas, si hay un cuadro de dermatitis, de inflamación, de brote en la piel, es muy importante remover las cerdas, eso es simplemente una cinta pegante, con cinta pegante sobre la zona, hacen como si fueran a hacer un depilado con cinta pegante y posteriormente frío local. El frío funciona muy, muy bien mientras llevamos el paciente al centro hospitalario. Normalmente, en la gran mayoría de los casos, como les mencioné, en el centro hospitalario, los pacientes solo con la observación, el manejo del dolor, que aquí sí podemos utilizar analgésicos incluyendo los antiinflamatorios no esteroideos, se podrían utilizar. Acordémonos que en el caso de serpientes no vamos a usar AINES por tema de riesgo renal y el riesgo de empeorar, por ejemplo, un trastorno de coagulación. En el caso de estos animalitos, sí podemos utilizarlos. Podemos usar el frío también en el hospital, los medios físicos, en la zona y algo que nos va a funcionar en el centro de atención es el uso de anestésico local. Entonces, vamos a verlo. Estar pendientes de si el paciente presenta hipertensión grave o hipotensión, si hace estado de shock, si presenta dolor toráxico o signos que puedan sugerir un riesgo de un infarto agudo del corazón, infarto agudo de miocardia. Aquí, entonces, en viudas y en foneutra podemos usar la infiltración con lidocaina como si fuéramos a anestesiar la zona para hacer una sutura de una herida con infiltración local con lidocaina como estos venenos, el caso de viudas, escorpiones y de araña bananera como son venenos donde se incrementa mucho la entrada de sodio a los nervios, por eso producen mucho dolor, porque se excitan los nervios periféricos, entonces, al hacer el bloqueo con la lidocaina, la silocaina como lo conocen algunos, con la lidocaina, entonces, nos va a reducir esa sensación del dolor e incluso nos puede ayudar a mejorar algunos síntomas sistémicos. Recordemos que el paciente está hipertensivo, está taquicárdico por dolor y no propiamente por el envenenamiento. Esto nos va a ayudar. Si el dolor es muy intenso, se podría tener la opción de un opioide como puede ser un derivado un agonista opioide como el tramadol, un derivado débil, la codeína también podría ser, o si el dolor es muy intenso, ya podría ser contemplar la opción de morfina o fentanil, aunque normalmente la mayoría de los padros se logran controlar con opioides de baja potencia. Con un buen bloqueo con la silocaína en la zona, con la liocaína en la zona del contacto. Se puede usar en tratos como la nitroglicerina si el paciente presenta hipertensivo, presenta un cuadro coronario. El glutonato de calcio es una opción que podemos utilizar en el servicio de urgencias también para el paciente que muestra alteración de la función cardíaca. Generalmente hay una falla de la diástole del paciente, pierde la capacidad de relajar el corazón y consume el calcio, entonces al final el corazón empieza a entrar como en un estado de fatiga, se le agota el calcio, entonces la reposición puede ser necesaria en esos momentos. Y el antiveneno, aquí tenemos en Colombia o antiveneno para viuda para los casos moderados y severos. En el caso del oxocelismo ustedes vieron la necrosis, las lesiones, entonces aquí es mucho más útil un tratamiento diferente, miren que está más orientado a reducir el efecto de la inflamación en la necrosis con glucocorticoides como la prednisona, se puede utilizar la dapsona que es un antilepromatoso o si no tengo dapsona a la mano podría utilizarse también colchicina como una alternativa. Funcionan mejor cuando es el manejo pues del caso tempranamente, cuando está muy avanzado ya empiezan a quedarse un poco cortos. En algunos casos pues se ha sugerido incluso que pueden retardar un poco más la recuperación de la lesión, la recuperación de la herida. La dapsona y la colchicina muy útiles sobre todo cuando el paciente está empezando a hacer hemólisis por el veneno de la araña. El oxígeno hiperbárico puede ser una alternativa para mejorar la curación de todas las zonas las heridas aunque todavía no hay una evidencia completa o completamente clara de que realmente sea muy útil. En el caso del escorpionismo volvemos entonces anestésico local en la infiltración de la zona con el anestésico el frío local oxígeno si el paciente está haciendo hipoxia si está con dolor toráxico si está haciendo signos de mala circulación corregir los problemas de contracción cardíaca corregir los problemas hídricos y electrolíticos sobre todo si el paciente ha vomitado muchas veces las benzodiazepinas en los tres accidentes por arañas neurotóxicas y por escorpión entonces viudas bananera y escorpiones las benzodiazepinas pueden ser muy útiles para el control de las convulsiones si se presentan o si el paciente tiene desorientación y agitación psicomotora si entra como en estados de psicosis asociados al envenenamiento y miren que aquí también el gluconato de calcio puede ser una buena ayuda si hay ese episodio pues de falla ya cardíaca por la pérdida de calcio no usar calcio antagonista ni beta bloqueadores para el control de las clínicas hipertensivas eso sí es muy importante porque aquí como les digo hay una reducción en la actividad del calcio que puede ser peligrosa aquí tenemos los dos antivenenos para arácnidos que tenemos en Colombia tenemos el alacramín que se trae de México estos dos se traen de México en este momento son los que tenemos disponibles el caso del alacramín antiveneno para escorpión recuerden alacrán y escorpión es lo mismo alacrán es un término árabe pero estamos hablando del mismo animal y el aracmín que es para el accidente por arañas viudas realmente este antiveneno aracmín plus es útil pero es hecho a base de anticuerpos contra los venenos contra el veneno de araña viuda entonces nos sirve para ese tipo de araña específicamente no hay evidencia pues que que sea muy útil para los otros dos esas son las opciones siempre comuníquense con un centro de asesoría información toxicológica y ahí también los podemos guiar para la selección y el manejo adecuado del antiveneno otros accidentes de importancia tenemos los accidentes por orugas la gran mayoría son leves la gran mayoría son más de temas de inflamación cuando uno le coloca la manito encima a este animalito puede haber mucho dolor mucha inflamación pero más allá de eso no pasa como ustedes ven ellas también tienen unas espinitas unas cerdas y producen y esas cerdas se quedan pegadas en la piel entonces al igual que las arañas peludas es muy útil en los primeros auxilios el usar la cinta pegante para retirar esos pelitos con eso puedo retirar los pelitos se lava bien con agua fría se puede aplicar frío local nos vamos para el hospital en el hospital le podemos dar manejo con analgésico acetaminofrenia el dolor no es muy intenso un tramadol si el dolor es bastante severo por ejemplo o codeína por ejemplo si el dolor es más severo es un dolor pronto de grado de 6 a 8 en la escala del dolor y muy importante consultar ¿por qué razón? porque resulta que si tenemos una oruga muy peligrosa en Colombia que es esta ustedes ven esta oruga como verdosa entre verde y cafezoso con unas incluso unas marquitas en la cabeza ustedes ven unas zonitas blancas esta oruguita aquí tenemos la alonomia esta es una oruga urticante pero además tiene un veneno que tiene capacidad de alterar la coagulación para los médicos es un veneno fibrinolítico entonces tiene capacidad de de bloquear la acción del sistema fibrinolítico humano luego la persona pierde la capacidad de mantener los procesos de coagulación y va a sangrar ustedes ven por ejemplo este niño que tiene aquí hematomas que empiezan a aparecer puede haber casos muy graves entonces de hemorragias masivas de sangrados en el cráneo sangrados cerebrales que pueden llevar a compromiso la vida del paciente es tan peligroso que puede o es el único envenenamiento por oruga para el que hay un suero ya en la actualidad este suero se está produciendo en Colombia a partir ya del año pasado toca traerlo de Brasil se puede tener entonces es muy importante cuando tengan accidentes por orugas hay que estar muy listos a identificar si es un accidente por ronomi o no donde los vemos sobre todo en el oriente del país todo lo que es la región oriente y sur del país oriente y sur del país entonces la región amazónica todos los llanos llegando hasta Casanare y eventualmente hemos tenido casos por ahí hacia norte de Santander el año pasado también hubo por ahí un caso que aparentemente fue un caso de lonomia por lo menos la clínica fue muy clara y fue un caso que se presentó en Cesar en la jagua de Ibirico en Cesar entonces lo podemos tener también es otro accidente y hay que estar listos a diagnosticarlo porque el tratamiento el único específico realmente que se ha identificado hasta ahora es el suelo contra lonomia de resto los accidentes por orugas que no sean lonomia pues simplemente con frío local con el manejo del dolor adecuadamente si de pronto hay brotecito en la zona o rayo reacciones alérgicas se puede manejar con corticoides tópicos betametasona hidrocortisona etcétera y responden muy bien incluso si el dolor es muy intenso también se podría hacer una infiltración con lidocaína para el manejo pero en el caso de lonomia si es diferente un poco el manejo abejas avispas y hormigas es algunas cosas importantes las abejas suelen siempre se habla que las abejas pican y se mueren si porque ellas dejan el aguijón se desgarran ustedes ven aquí el intestino y la abejita muere las picaduras de abeja pueden ser peligrosas uno porque una persona sea alérgica a la picadura de abeja si la persona no es alérgica realmente lo máximo que va a pasar es esto que duele que se hincha y muy rara vez de pronto que haya alguna infección por bacterias de la piel que ingresan a través de la picadura pero la mayoría de los casos simplemente con frío con hielito con manejo analgésico se den incluso puede ser con algo tópico un corticoide tópico por ejemplo o el caladril tópico ayuda a mejorar la molestia y se va desinflamando normalmente en 24 máximo 48 horas pero si yo soy alérgico puedo tener un cuadro muy grave que me puede llevar a problemas respiratorios y cardiovasculares que es lo que se conoce como la anafilaxia y debemos estar atentos recordemos que más o menos una de cada 800 personas puede ser alérgica a la picadura de abeja entonces ahí vamos a tener todo el problema de compromiso anafiláctico de compromiso alérgico grave pero ojo como las abejas tienen una serie de sustancias químicas que también son veneno no necesariamente la persona tiene que ser alérgica para que pueda sufrir un cuadro grave o se pueda morir existe el envenenamiento sistémico por abejas recomendaciones básicas para mis doctores todo paciente con más de 100 picaduras de abejas de hospitalización y si tiene y sobre todo si tiene alteraciones sistémicas debe ir a una unidad de cuidado intensivo entonces picaduras masivas de abejas es abeja africanizada hasta donde hasta que uno demuestre lo contrario y pueden ser bastante graves y el envenenamiento no aparece rápido como diferencia entre una anafilaxia y un envenenamiento la anafilaxia aparece inmediatamente cierto la reacción alérgica grave aparece inmediatamente uno se le hincha la boca no puede respirar es inmediato estos pacientes el envenenamiento se les va desarrollando más lento y muchas veces las complicaciones renales cardíacas las convulsiones empiezan a aparecer después de 24 horas entonces ojo con los pacientes que tienen picaduras masivas no hay que subestimarlos el manejo básico de primeros auxilios si soy picado por una abeja se puede remover los aguijones normalmente el aguijón se desocupa en los primeros dos minutos así que puede que no sea tan útil pero removerlos está bien puede quitar también un cuerpo extraño y que produzca mayor inflamación en la piel hay que lavar bien la piel el frío también sirve acá y estar pendiente a los signos de alergia para los doctores el manejo muy buena monitorización buena vigilancia muy buen control clínico la ventilación el cuadro cardiovascular la hoja neurológica el buen manejo analgésico los aguijones se pueden retirar por raspado con una tarjetita una cédula sobre todo si son múltiples es mucho más práctico que retirarlos con pinzas o con depilador sobre todo si son 300 hay que hacer manejo interdisciplinario con cuidado intensivo con nefrología en los casos de pacientes con picaduras masivas el manejo de la anafilaxia que pues eventualmente todos lo conocen desde la aplicación intramuscular de epinefrina 0.5 miligramos si no tengo si no tengo una vía venosa o el manejo con infusión continua de epinefrina los corticoides los antihistamínicos y obviamente la vigilancia ventilatoria y estar listo al manejo de la vía aérea si es necesario muy bien y ya para terminar entonces como a todos nos gustan las vacaciones aunque estemos en cuarentena y siempre nos gusta el mar recordemos que hay animalitos peligrosos en el mar en los ríos como las rayas las rayas en Colombia las venenosas que tenemos están en los ríos grandes como el magdalena el orinoco sus afluentes y tienen unos arpones que aunque no nos van a matar a menos que sea de pronto un arponazo en el tórax por ejemplo la mayor parte de las veces el problema es que generan lesiones que pueden necrosarse muy fácil que pueden terminar en injertos o en infecciones serias así que hay que tener mucha precaución cuando se presentan estos accidentes hay que lavar muy bien se puede manejar el soporte analgésico convencional en el caso de urgencias es muy importante siempre hacerle una radiografía al paciente porque se puede haber quedado un pedazo del aguijón incrustado se ve como cuando como se ve con densidad de hueso porque realmente el aguijón es queratina gruesa entonces toma una densidad muy similar al hueso y a veces toca llevarlo a cirugía para poder sacar el aguijón porque es un aguijón dentado entonces en primeros auxilios recomendación mejor no traten de sacar el aguijón tenemos tenemos serpientes venenosas la serpiente marina los accidentes son raros porque es muy mansita pero puede presentar parálisis muscular se comporta muy parecido al accidente por coral y es una emergencia médica que requiere soporte ventilatorio lastimosamente no tenemos antiveneno pero afortunadamente los casos son bastante raros con el pez león sobre todo el dolor que produce el contacto se da cuando uno toca las espinas de la aleta dorsal sobre todo puede producir mucha inflamación en algunos casos pacientes hipertensos o con enfermedades cardiovasculares puede producir empeoramiento de su cuadro clínico conos afortunadamente no hemos tenido mayores accidentes produce una parálisis muscular muy rápida que así puede matar una persona en menos de 5 minutos y el problema principal es paro respiratorio entonces es más que todo el apoyo ventilatorio tampoco tenemos un antiveneno y el otro las medusas aquí muy importante saber manejar y neutralizar bien el el veneno para que no haya lesiones sobre todo el dolor que dejan producen unas lesiones muy dolorosas y la neutralización el secreto está en esto vinagre y agua calientica sin que el paciente se vaya a quemar como entre tibia y caliente ustedes dirán y la orina ya está demostrado que la orina no funciona entonces por favor tanto para quienes no son médicos como para mis doctores no me vayan a orinar ningún paciente no sirve absolutamente para nada listo el dolor según la escala del dolor lo podemos controlar podemos usar ticoides sobre todo cuando hay inflamaciones muy severas y vigilar síntomas cardiovasculares sobre todo en el caribe encontramos una medusa que es la carabela portuguesa bueno se le reconoce popularmente se le identifica como una medusa aunque no es exactamente una medusa es un cel enterado del mismo grupo que puede producir arritmias cardíacas que puede producir convulsiones y puede hacer que el paciente llegue muy mal a urgencias existen los corales de fuego que producen dermatitis también entonces este es manejo con limpieza lavar muy bien retirar los residuos que quedan del coral cuando uno tiene contacto con él lavar muy bien y una crema con corticoide que nos ayuda a controlar la dermatitis el manejo convencional de la dermatitis eso es lo más lo más importante y para la prevención estos son los tips ya los habíamos mencionado el cuidar simplemente que los sitios estén limpios que no haya sitios donde se puedan ocultar serpientes escorpiones arañas etcétera que no haya ratones cucarachas en las casas dejar las carpas cerradas cuando no estamos en ellas en los campamentos lo mismo las bolsas de dormir no dejar morales abiertos ni sitios donde los animalitos se puedan meter porque ellos no saben que es un morral ellos simplemente ven que es un sitio donde pueden estar tranquilos en el agua recordemos siempre cuando vayan a playa pregunten si es época de medusas normalmente en las playas ponen unas banderitas o unos avisos entonces no entremos y mirar no seamos tan rolos no caminar descalzo en el agua esto es sobre todo para los ríos entonces en los ríos es muy importante no entrar sobre todo cuando son ríos de fondo arenoso que es donde más hay rayas no entrar descalzo sino mejor con tenis llevar un jueguito de tenis viejitos y siempre mejor seguir llevar una varita para ir empujando y caminar arrastrando los pies porque los accidentes con rayas se dan es porque uno las pisa entonces si voy caminando arrastrando los pies es menos probable que tenga un accidente con una racha ya ustedes saben las otras medidas evitar sitios donde se puedan acumular animalitos peligrosos enseñarle a todo el mundo compartir esto con toda la gente que podamos entrenarnos nosotros mismos y aprender mucho más entonces los estaremos estaremos disponibles para lo que ustedes necesiten también la universidad militar y pues con la universidad a través de AXMUN también estamos pendientes de todos nuestros programas de entrenamiento y capacitación y no olviden las líneas de toxicología como la línea nacional de toxicología del ministerio de salud y CISPROQIM para todas las dudas que tengan y nuevamente a la orden para ustedes aquí está mi correo mi celular todos mis datos y pues estoy listo y dispuesto para servirles en todo lo que deseen quienes deseen hacer actividades específicas en sus sitios de trabajo etcétera nos podemos comunicar y pues ya ver cómo podemos colaborarle en lo que ustedes necesiten muchísimas gracias muy amables muchas gracias doctor Rodríguez por esa ilustrativa conferencia y vamos a dar paso a la lectura de algunas preguntas que están en el chat tenemos un asistente que nos dice ¿qué utilidad tienen las pruebas de función hepática en el diagnóstico de envenenamiento? ok en el caso del diagnóstico de envenenamiento mi doctor más que todo la función hepática tiene más utilidad por ejemplo en la detección de complicaciones por ejemplo en el caso de cascabel la alteración de la función hepática puede ser un indicador de falla multisistémica pero no es propiamente un indicador o el hecho de que estén normales no me descarta un envenenamiento entonces están más relacionadas con la evaluación de complicaciones para los diferentes accidentes muy bien gracias y tenemos dos preguntas que están relacionadas con el accidente escorpión escorpiónido entonces nos dice ¿es cierto que los escorpiones no dejan marca en el sitio de inoculación del veneno? y si es así ¿cómo podemos reconocer tempranamente el envenenamiento por esta causa? sí correcto mi doctor con frecuencia no se ve claramente la marca del con frecuencia no se ve claramente la marca del aguijón a veces lo que se ve es una zona enrojecida no es nada claro y la forma de reconocerlo uno duele muchísimo duele literal duele hay hormigueo hay parestecias en la zona a veces la persona refiere incluso que tiene un hormigueo que le sube y le puede llegar hasta la lengua puede haber sensación de corrientazo es un cuadro muy neuropático es muy de dolor por inflamación nerviosa y pues obviamente lo que le decía por ejemplo en el caso de los niños si el paciente empieza a vomitar muy rápidamente el paciente en los cuadros severos sobre todo empiezan a vomitar muy rápidamente empiezan a hacer dolor abdominal pueden hacer pancreatitis por efecto disautonómico entonces hacen una pancreatitis por disautonomía por exceso de actividad colinérgica pueden hacer cuadros coronarios dificultad respiratoria entonces ahí nos basamos mucho en la clínica si no tenemos el animal a la mano perfecto muchas gracias y hay una pregunta que nos dicen si se utiliza lidocaina se usa con o sin epinefrina ok seguimos las mismas recomendaciones que todos aprendimos al momento de usar la lidocaina en sí lo importante es no usar lidocaina con epinefrina en zonas de circulación terminal porque recordemos que puede producir necrosis pero pues en el sitio de la aplicación digamos la epinefrina no va a tener como no tiene un paso sistémico pues no va a tener mayor problema con respecto al envenenamiento se puede utilizar con epinefrina que le va a incrementar la duración del efecto anestésico ¿sí? siempre y cuando no sea circulación terminal pero realmente excepto esa consideración no tiene ningún problema utilizar lidocaina con epinefrina para la infiltración eso sí mirar que no vaya a ser una inyección intravascular ¿no? por eso hay que verificar siempre muy bien antes de aplicar la lidocaina la doctora María Luisa nos puede enseñar más de eso bueno Javier le recuerdo a los asistentes que si tienen preguntas por favor nos las escriban en el chat y damos un paso a la lectura para que el doctor Rodríguez nos las responda aquí veo perdóname aquí veo una pregunta de Juan Pablo Pineda que me parece también interesante sobre si existen pruebas de laboratorio disponibles en Colombia no mi doctor Juan Pablo hay países donde se ha tratado de trabajar en eso por ejemplo Australia es uno de los más avanzados además porque tiene animales venenosos de los más peligrosos del mundo se ha trabajado en eso en realizar por ejemplo pruebas de screening como las pruebas de embarazo pruebas de tamizaje para uno poder detectarlo pero es complejo no ha sido tan sencillo lo otro es que incluso como pasa con los antivenenos es algo costoso y lastimosamente a estas patologías no es precisamente de las patologías a las cuales se les ha prestado mayor inversión entonces si tiene un tema ahí sobre logística costos etcétera que es una barrera importante pero es algo en lo que deberíamos ir logrando trabajar Australia por ejemplo si ha logrado desarrollar algunas pruebas lo que pasa es que como hay tantas toxinas y tantos tipos de venenos en las diferentes serpientes escorpiones etcétera poder por ejemplo lograr uno sacar una prueba que me permitiera tamizar todo es bastante difícil y pues lo otro que le mencionaba los costos el tema que tenemos con los costos de este tipo de investigaciones y el desarrollo de ese tipo de pruebas bien acá tenemos otra pregunta que dice doctor para niños ¿cuál sería la cantidad de gluconato de calcio? ok normalmente haríamos un manejo similar al de una intoxicación por calcio antagonistas o manejo de una hipocalcemia sería estaríamos hablando de .3 mililitros de gluconato de calcio por kilogramo de peso tener en cuenta siempre que la avena esté en perfecto estado porque la necrosis que se puede producir si hay infiltraciones salvaje y pues también tener en cuenta que el calcio puede ser arritmogénico entonces en el paciente que no está en paro pues siempre debe ser la administración lenta pero sí .3 mililitros por kilogramo de peso del ampolleta de gluconato de calcio es la dosis para este caso listo y la profe Moncada nos pregunta los anticuerpos contra escorpiones también se producen en caballo si profe me alegra mucho verte entre otras cosas quedamos pendientes del paciente de ayer los anticuerpos contra escorpiones realmente todos los antivenenos que tenemos en colombia y podemos decir que casi todos los que tenemos en latinoamérica son producidos en caballo y una de las razones específicamente es costos por ejemplo en Europa y en Estados Unidos hay muchos que se producen en oveja pero lo que pasa es que el caballo algo que ha sido la ventaja para países en desarrollo es que la producción de antivenenos es mucho mayor hay mayor volumen de suero nos da mucho más volumen el caballo por obvias razones por tamaño por volumen sanguíneo y eso hace un poco más barato el proceso en el caso de arañas por ejemplo en México se estuvo trabajando en reclusmín no me acuerdo si es reclusmín o loxmín porque hay dos para araña loxóceles uno de estos dos se hizo recombinante pero no tuvo muchas dificultades por el tema de costos entonces muchos países se han quedado más con la producción en caballos creo que aún tenemos mucho que investigar en esa área mi doctora porque si puede haber muchos prospectos y lo otro es que como ustedes se dieron cuenta el antiveneno es el eje del manejo pero no es todo hay muchas complicaciones de los pacientes que requieren buscar otros tratamientos que ayuden a complementar el manejo del antiveneno listo tenemos dos preguntas que tú ya les diste respuesta durante la charla que es el accidente con medusa y el uso de orina correcto y hay una de Gloria Padilla que dice si un paciente me imagino que se le administró suero antirrábico se le puede administrar suero antirrábico en caso de que no ¿qué manejo se le da? sí esa es una excelente pregunta porque eventualmente son todos eventualmente distintos sueros antirrábicos son también o tienen relación con productos de origen equino o pueden tener reacciones cruzadas de tipo alérgico así que si hay un antecedente de uso de suero antirrábico es importante que el paciente siempre lo mencione y hay que tenerlo al momento del suero antiofílico si el paciente realmente está envenenado no hay nada que hacer hay que iniciarle el suero antiofílico lo que pasa es que se aumenta la probabilidad de que el paciente haga una anafilaxia haga una reacción alérgica grave y pues obviamente tengo que estar con la epinefrina tengo que estar con la epinefrina o la adrenalina tengo que estar con todo el equipo para manejar el paro respiratorio estar listo a atender las complicaciones del paciente porque ahí no hay nada que hacer si tiene el envenenamiento y necesita el antiveneno hay que darle el antiveneno perfecto y ya para terminar nos preguntan ¿hay algo especial para mordedura de gato y para mordedura humana? uy pues a ver en el caso en el caso de la mordedura humana y creo que esto sí es cierto por pues lo que yo he visto obviamente no es mi área de mayor experiencia aquí me podría tener más autoridad un infectólogo porque pues no son venenosos pues hay humanos que son tóxicos pero no son propiamente venenosas las mordeduras el tema aquí es sobre todo por la infección bacteriana ¿no? la mordedura humano es una de las más infecciosas yo recuerdo incluso de mi formación y el trabajo con los profes de ortopedia de cirugía plástica y efectivamente las infecciones por mordedura humano sí son bastante infecciosas y en el caso de mordedura de gato también normalmente la mayoría de las guías recomienda el inicio de antibióticos que me den un espectro un poco más amplio por los diferentes tipos de bacterias que se pueden encontrar por ejemplo en el caso de mordedura de gato pues la opción que recomiendan por lo menos es arrancar con ampicilina sulbactam o amoxicilina claulánico y pues de ahí hacia arriba pues ya otras opciones de cubrimiento más amplio ¿no? y en el caso de mordedura humano también entonces un cubrimiento más amplio y lo otro es que con frecuencia los pacientes hacen tenocinoitis o infecciones articulares bastante severas entonces ahí es más que todo es el manejo del cuadro infeccioso lo que lo que más tiene importancia bien y acá Pablo Franco nos dice que si tienes algún número de contacto que puedas suministrar para el momento en que se presente algún caso de pitabilidad de escorpión y tener una atención urgente claro pueden usar las líneas de toxicología aquí voy a escribirla nuevamente 018000 916012 la línea de toxicología del ministerio de salud o el indicativo 1 este es teléfono de Bogotá 288 6012 esto es por un convenio que tiene el ministerio de salud con CISPROCIM pero también en las regiones por ejemplo por ejemplo en el caso de Antioquia está el CIEMTO que es el centro de información medicamentos y tóxicos de la universidad de Antioquia en Cartagena también hay centro de información local pero la línea de toxicología nacional pues es 24 horas ustedes van a encontrar toxicólogos permanentes que les pueden ayudar y pues si en últimas tiene cualquier duda pues con todo con todo gusto les recuerdo mi número de celular si necesita algo a veces pasa de pronto que hay mucha acumulación de consulta en la línea entonces pues con todo gusto les puedo colaborar en lo que necesiten si no pueden comunicarse con ellos antes de la medianoche urgencias si es algo de urgencia no hay problema si es para hablar con alguien se sienten aburridos o quieren compartir algo si mejor antes de las 8 de la noche por favor perdón de las 11 de la noche bueno doctor Rodríguez muy amable muchas gracias por la conferencia por aclarar las dudas y a la audiencia también les agradezco el haberse conectado con el programa salud contigo vamos a tener un receso en la programación ni mañana ni el lunes tendremos programación retomamos nuevamente el martes 9 de junio con la charla compromiso cardiovascular por COVID-19 en pediatría a cargo del profesor Manuel Huerta entonces a las 8 de la mañana con esta charla y seguiremos en la semana 8 de la mañana y 5 de la tarde para todos entonces les deseo una muy buena tarde doctor Rodríguez nuevamente mil gracias por haber aceptado esta invitación y a todos nuestros oyentes una feliz tarde muchas gracias bueno mi doctora María Luisa muchas gracias a todos que estén muy bien tengan un excelente día me alegra mucho compartir con todos el día de hoy espero haya sido muy útil y estoy a la orden para todo lo que necesiten muy amables gracias Javier bueno bueno muy bien gracias Javier Gracias.